En el bloque de Capeco tenemos el agrado de recibir, después de un tiempo importante, nos había abandonado Sonia Tomasone, estaba de viaje, ahora nos estaba comentando en San Pablo Brasil y ese tema en particular vamos a estar abordando a continuación. Ella es asesora en comercio exterior de Capeco, reunión de los traders mundiales de oleaginosas en San Pablo. Dos veces al año es la reunión oficial que realizan representantes de todos los continentes, de hecho, para poder hablar de temas en común que afectan al sector. Pero corregime si estoy equivocado, Sonia, me parece que por ahí viene la mano. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un placer estar de vuelta por acá. Sí, efectivamente, es la reunión de los comercializadores de cereales y oleaginosas del mundo. Estamos entre 32 asociaciones de todos los continentes, entre exportadores e importadores. Nos reunimos dos veces al año, generalmente en junio en Londres y el segundo semestre en algún lugar a definir. Y la idea es de trabajar en forma conjunta, identificando temas que afectan al comercio de cereales y oleaginosas, a fin de que podamos llevar posiciones a cada uno de nuestros gobiernos, que sean posiciones consensuadas entre los privados. Entonces, podemos llegar a facilitar el comercio y tratar de evitar, sobre todo, que el uso de nuevas tecnologías o algún tema que esté afectando gravemente el comercio, se ha enfocado en forma diferente por los gobiernos. Es más fácil cuando los privados nos ponemos de acuerdo y elevamos a nuestros gobiernos algunas posiciones, sobre todo posiciones con bases científicas. Lo que hacemos es aprovechamos la fortaleza que tienen algunos países en lo que sea investigación, en lo que sea proveer datos sobre bases científicas y eso utilizamos otros países que tenemos menor capacidad de hacer ese tipo de estudios a fin de tener una posición conjunta. Como digo, si bien somos competidores, hay temas transversales que nos afectan a todos y eso es lo que vamos identificando año a año y vamos trabajando sobre el tema. ¿Se debatan temas puntuales previo consenso antes de la reunión, Sonia? Por ejemplo, ¿un orden del día? ¿Cuántos días se van y se reúnen? ¿Es un solo día? Generalmente son tres o cuatro días, depende de la agenda. La agenda principalmente se basa... ¿Cada uno propone eso, Sonia? Hay temas que ya venimos trabajando hace mucho tiempo. Por ejemplo, el tema de facilitación del comercio. Tenemos el acuerdo de la OMC de facilitación del comercio, donde hay varios ítems que los gobiernos tienen que ir cumpliendo a fin de poder satisfacer y facilitar sobre todo el comercio. En este caso, con orgullo, puedo decir que Paraguay es uno de los más avanzados en la implementación de este acuerdo. En Paraguay ya tenemos un Comité Nacional de Facilitación del Comercio que está dirigido por la Cancillería y estamos todos los órganos intervinientes en comercio exterior, ya sea del sector público o del sector privado. Este comité está funcionando desde el 2017 y trabajamos muy bien con lo que se vuelve a demostrar que la forma de salir adelante es trabajar junto al sector público y sector privado para darle el impulso que se necesitan a las actividades y, sobre todo, a la gestión, que a veces ese es el problema del gobierno, ¿verdad? En lo que sea la implementación de este acuerdo, en el caso de Paraguay, ya tenemos una ventanilla única de comercio exterior, ¿verdad? Como todo en Paraguay es bastante particular, esta ventanilla única tiene dos patas, tenemos la BUE y la BUI, la BUE que está en el Ministerio de Industria y Comercio, la BUE en la aduana, pero ambas plataformas trabajan en forma conjunta por lo que es una sola ventanilla. Esta ventanilla ha llevado a que realmente los procesos de exportación, te doy el caso de la soja. Antes de la implementación de esta ventanilla, para poder terminar todas las documentaciones en una exportación de soja, te podía llevar una semana. Hoy lo podés hacer, si toda la documentación está en regla, en 24 horas. Entonces, eso implicó una reducción impresionante de costos y sobre todo de burocracias innecesarias. Y hay otros temas que también en Paraguay hemos implementado el tema de pagos electrónicos. Si bien todavía no todas las instituciones están dentro del sistema de pago electrónico, hoy por ejemplo el tema de impuestos ya solamente se paga en forma electrónica, CENAVE, CENAXA, muchos de estos organismos que intervienen en el comercio exterior, ya podés hacer pagos electrónicos. Entonces, todo eso reduce costos de exportación, ¿verdad? Y comparado a otros países, realmente estamos bastante avanzados. Hoy estamos ya implementando lo que se llaman los certificados fitosanitarios y los certificados de origen electrónicos, utilizando firma digital. Estamos haciendo las primeras pruebas con Argentina, Brasil. Bueno, Brasil todavía no empezamos, pero la idea es empezar en el primer semestre. ¿En etapa de pruebas, señor? Estamos en etapa de pruebas, ya han salido los primeros IFITO y los primeros certificados de origen digitales. Es realmente una maravilla. Es la facilitación que te da, la agilidad que te da y la reducción de burocracias que te dan todos estos sistemas es muy importante. Y el último punto donde ahí sí, en Sudamérica, somos los primeros que vamos a implementar, todavía no sabemos cómo le vayamos a llamar, pero su nombre oficial es Global Trade Desk. Es una plataforma que estamos creando dentro de la ventanilla única de exportación donde la idea es ayudar a los pequeños, medianos y también a los grandes, ¿por qué no? Exportadores, para que conozcan las documentaciones y toda la información del mercado destino. ¿Cómo va a ser esta ventanilla? Yo, por ejemplo, quiero exportar soja a Rusia. Entonces, pongo la partida arancelaria de la soja y me dice, en Paraguay necesitas esto, 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 estas documentaciones y en Rusia necesitas esta, 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 esta documentaciones. Entonces, ¿qué es lo que? Esto un poco le estamos copiando a la Unión Europea, que tiene un portal parecido, que es muy importante. Y, bueno, con esto vamos a dar oportunidades a estas pequeñas y medianas empresas que no tienen forma de tener un departamento de comercio exterior que se encargue de estas cosas. Eso va a facilitar muchísimo, sobre todo, el tema de medidas para arancelarias que sufren las empresas. Otros temas que hemos hablado en forma transversal, el tema de uso de nuevas tecnologías en la producción agrícola. Tenemos nuevas tecnologías, o sea, antes era el tema transgénico solamente el problema y eso como que ya es una etapa superada, ¿verdad? Aún así todavía se dan algunas aprobaciones asincrónicas entre los países. Quiere decir que el país exportador lo aprobó, pero el importador todavía no. Entonces, se está trabajando en un mecanismo internacional a fin de poder facilitar de que si esto sucede se tomen algunas medidas o se tomen algunos criterios internacionales a fin de que esto no signifique un bloqueo de las exportaciones. Con relación a las nuevas tecnologías, ese sí está un poquito más complicado. Estamos hablando de nuevas tecnologías como el CRISPI, edición genética, o sea, hoy la tecnología de producción va mucho más allá. Entonces, ya con la edición genética podemos lograr organismos que en algunos casos son genéticamente modificados, pero en otros casos no lo son. Entonces, ahí es donde a nivel internacional todavía está de cómo tratar este nuevo tipo de productos y eso estamos viendo a nivel internacional de que sea analizado caso a caso. Esa es la propuesta de los sectores privados y que esto es lo que pedimos a los gobiernos que se eleve en la OMC. En ese caso, el MERCOSUR está muy avanzado porque ya hemos quitado una nueva reglamentación MERCOSUR donde justamente dice eso, ¿verdad? En el caso de, en inglés esto se llama New Breathing Techniques. De estas nuevas tecnologías de producción se ha analizado caso a caso. Entonces, MERCOSUR sí como bloque ya está avanzado y esto como bloque es lo que estamos presentando en la OMC. A ir de vuelta remarco la importancia de trabajar en el MERCOSUR en forma conjunta. Realmente, cuando los cuatro países nos ponemos las pilas, tenemos posiciones comunes, definitivamente, como decimos, paramos la pelota y cambiamos las reglas del juego. Ojalá realmente en varios de los temas que estamos tratando el MERCOSUR siga unido en bloque, ¿verdad? Porque tenemos muchos otros temas que afectan al comercio, ¿verdad? Que están muy en boga, como el tema ambiental, como dije, nuevas tecnologías, temas sociales que afectan a la producción. Entonces, todos esos temas que sobre todo nos afectan al MERCOSUR, porque con el tema de cambios climáticos, por ejemplo, el MERCOSUR en su conjunto emite solamente el 2% de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, los europeos, el 8, Estados Unidos, China, mucho más, y ellos son los que nos están apuntando a nosotros con el dedo y obligándonos a cambiar nuestro sistema de producción. Entonces, esto te lleva a pensar, en realidad, estos temas son un tema ambiental o un tema de competitividad. Realmente, así como están las cosas, puedo llegar a decir desde mi perspectiva de que en realidad se tratan de temas de competitividad. El MERCOSUR es muy competitivo en todo lo que sea producción de cereales, oleaginosas y ganadería. Entonces, estamos siendo muy atacados por otros bloques, ¿verdad?, que subsisten gracias a sus subsidios, cuando en nuestro caso no es así. Y ahí es donde sí o sí tenemos que trabajar juntos. Lastimosamente, a veces en el MERCOSUR todavía no sabemos trabajar juntos. A veces cuando una posición lo lleva un país, el otro país se pone celoso. O sea, tenemos que aprender más a trabajar juntos y llevar posiciones conjuntas a nivel del mundo. Porque si vemos cómo nos ven, o sea, nosotros nos vemos como que estamos haciendo mal las cosas. Sin embargo, el mundo nos ve totalmente diferentes. Tenemos que aprovechar esa fortaleza que tenemos los cuatro juntos. Y en línea general, esos son los temas que vamos tratando. Y lo importante es que, como he dicho, hay bloques, por ejemplo, como Canadá, Estados Unidos, Rusia, que tienen mucha tecnología. Entonces, podemos aprovechar esa tecnología para generar informaciones científicas ciertas que sirvan de base para sostener estas posiciones. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Sonia, por su tiempo, por estar aquí con nosotros y hablar de todo eso. Entonces, bastante positiva la reunión. Bastante, bastante. Estamos avanzando. Bueno, muchas gracias, Sonia. Y seguramente ya en el próximo bloque, después me gustaría hablar acerca de las proyecciones que dio a conocer el USDA, cómo está el tiempo, cómo se están en materia de cosecha, lo que se va a venir. De hecho, en la campaña nueva me parece que hay números auspiciosos, ¿no? Ahí no va. Ahí no va. Bueno, gracias, Sonia. Muchas gracias a ustedes.